¡Suscríbete! 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 Sí, a veces vivo sepultado, otras desampares contra la tuve, resultado de mi enfado Drogado no me considero humano, ya puedes enjaularme, pero no me sentiré limitado En algún lugar a solas me conservo, loco camuflado, se que abullo entre los cuerdos Cuerpos sin vida caminan por mi lado, cruzando sus miradas provocando el altercado Mi plano visual estudia todo movimiento, aumenta el arte del conocimiento Con poca persona simpatizo, el edizo dura poco hasta que llega al final juicio Decido por mí mismo mi destino, señor juez, me pongo sin excusa, mi condena, ya ves Me siento perdido, rodeado de esa gente, pico ser corriente Sé cuando debo callar, sé cuando debo opinar, sé con el que no dice real Aquí lo espero y antes que me escondeo, sé de quién, de quién debo desconfiar Sé cuando debo callar, sé cuando debo opinar, sé cuando debo que tengo que ser leal Aquí lo espero y antes que me rodeo, sé, sé, a quién de galo mi bondad Sé cuando debo callar, sé cuando debo opinar Sé cuando debo callar, sé cuando debo opinar Dijo de tu buen sentido, niño Él esberto te dijo, ah! É cuando debo corner, sé cuando debo atrope Sé cuando debo consulta, sé cuando debo rangar Sé cuando debo que wil Faculty William Mis besos se vuelven en sí mismos provocando un repentino torbellino La rima comunica mi gas siempre besó cada paso hacia mi destino Tengo un problema mental Busco libertad pero tengo un problema mental Quiero sonreír pero tengo un problema mental Quiero ser feliz pero tengo un problema mental Tengo un problema mental Tengo un problema mental Busco libertad Quiero sonreír Quiero ser feliz pero tengo un problema mental Te quiero, 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 te quiero Tengo un problema mental Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Déjate llevar por la magia del universo Inmerso en mar de dudas que te obliga a desistir Pienso, luego existo y yo desito el movimiento Vine al mundo, tengo algo importante que ha de ser Dejo a ti llevar por la magia del universo Inmerso, mal de dudas que te obliga a desistir Pienso, luego existo Los veo claros, ahora estoy en el punto clave, ¿saben? Dos caminos, elegir y un destino Una voz guiada por la luz de un sonido Que me conduce a la armonía de un lugar clandestino Cuando piense que te estancas en tu avance, mi trance El río siempre vuelve a su cauce Seguiré plasmando mi trayectoria en líneas Viendo crecer en mis jardines orquídeas Orientada en mi dirección a mi futuro hogar Donde correrán mis hijos felices fuera de lugar Escuché algo de igualdad, de propagar la llama Cuando sumieron a mí en la lucha contra el sistema A día doy grito, respeto, yo donde voy, voy solo Demas hombres cayeron en olvido Todo quedó lo que podía haber sido el sueño Hace soñar a soñador, por eso yo aquí sigo Hace soñar a soñador, por eso yo aquí sigo Déjate llevar por la magia del universo Inmerso en mar de dudas que te obliga a desistir Pienso luego existo y yo te insisto en movimiento Vine al mundo, tengo alguien importante que deser Déjate llevar por la magia del universo Inmerso en mar de dudas que te obliga a desistir Pienso luego existo, pienso luego existo Algo importante que deser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!